¡Furia Musical! ¡Furia Musical! ¡Furia Musical! ¡Furia Musical! ¡Furia Musical! Recuerdo los días en el viejo ¡Ay! Querido amor, tú sabes que tengo Yo miento en silencio Recuerdo los días en el viejo Queremos ver esta pista llena, Lady Así es, chica, vamos a cantarnos bien bonito Estos temas Es especial para todos ustedes Me ayudan a cantarnos ¿Cómo dicen mujeres? Las escucho ¡Ay, mi amor! ¡Perdóname! ¡Dice! Lo cantamos y lo bailamos Perdóname, perdóname, mi amor Soy una tonta Perdóname, no ves que tengo amor Que estoy llorando Me pido ver porque pensé que tú Ya no me amabas Más debes de saber que la santa no es Yo no te besaba Perdóname, me duele la piel Cada acaricia Perdóname, me sentiré morir Si no sonríes Abrázame, abrázame, abrázame Porque al final ya ves He cumplido No me comportaré como una chiquita Y no me motivó ¿Cómo dicen? Perdóname, 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 soy sincera Pues eso no quiere decirle que yo le quiera Pero es como a tu dolor lo borrará el tiempo Hasta comprende que fue tan solo un momento Y los que están felices Arriba estas cuanditas A ver ¡Que viva la Navidad, señores! ¡Que viva! Como ustedes se lo verán Así es Festejando el grande Para todos ustedes ¡Viste ese coro! Perdóname, 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 soy sincera Pues eso no quiere decirle que yo le quiera Y le subo a tu dolor lo borrará el tiempo Hasta comprende que fue tan solo un momento ¡Ay! ¿Dónde está el grupo más? ¡Chévere! A ver, arriba está malito No los veo Los que están con Satis Festejando Así es Y las mujeres guapas Arriba la mano Las mujeres guapas en la tarde Y los caballeros Mandarinas Me gusta tu maqueta ¿Cómo dice? Llora, llora, corazón Es la forma de igual Amor ¿Con quién estás? ¿Quién te da, cariño? ¿Quién te da, cariño? ¿Quién te da su vida como yo? Llora, llora, corazón ¿Es la forma de igual Amor Es soledad Hoy tu cuerpo tiembla cada amanecer Hoy los ojos brillan al querer Se invierte en su bollón Cuando el amor nació Besándonos la lluvia en los ojos Soñada nunca más Como un besito más El fuego calentando el lugar Y ahora no la cruz Amor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a estar hermosa!